Casa Primavera es una institución dedicada a brindar hogar, rehabilitación y educación integral a mujeres con discapacidad intelectual, buscando favorecer sus habilidades y capacidades con el fin de ayudarlas a ser más independientes. Brindamos cuidado físico y mental a las residentes por medio de terapias psicológicas y de rehabilitación física, además de diferentes actividades tanto recreativas como laborales, de autocuidado y sobre todo de comunicación, brindando una sana convivencia que da dignidad a sus vidas. El esfuerzo es diario y las necesidades muchas, por eso solicitamos tu apoyo. Te invitamos a que te sumes a esta noble obra con lo que tus posibilidades te permitan. Aceptamos donativos tanto en efectivo como en especie, servicio profesional o social y voluntariado. Acércate y apoya a Casa Primavera.